El libro del Génesis En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, Con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿Por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, No lo sé, ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti, la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo. Y cualquiera que me encuentre, me matará. El Señor le dijo, De ninguna manera, el que te mate a ti, será castigado siete veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Zed, pues decía, El Señor me ha dado otro hijo, en lugar de Abel, asesinado por Caín. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprochó tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, les honras al hijo de tu madre. Esto haces, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole para probarle una señal del cielo. Suspirando profundamente, dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? Os lo aseguro, no se le dará a esta generación señal alguna. Y dejándolos, subió de nuevo en la barca y se dirigió a la otra orilla. Gracias. 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 Gracias.